¿Qué tal amigos de Traveling Temazcalapa? Bienvenidos a un nuevo video. Sabemos que para todos ustedes este tipo de videos, y más para los que no residen en la comunidad, son muy especiales. ¿Por qué? Pues el motivo es muy sencillo. Las fiestas patronales siempre reúnen a un sinfín de número de personas. Y pues en este 2021 las fiestas patronales se han ido retomando poco a poquito con ciertas medidas de seguridad y con ciertas limitaciones. Lo bonito de esto es que se están regresando las tradiciones a como eran antes. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente toda la festividad se centraba en el templo religioso de cada comunidad. Así era, así era. No hay que ocultarlo, hay que decirlo la verdad. Y bueno, lo interesante de esto es que en 2021 se están regresando a aquellos tiempos donde solamente se están llevando a cabo los religiosos. Y bueno, ustedes se han estado preguntando, Julio, ¿dónde diablos es que estás parado si estás en medio de la nada? Y bueno, pues quisimos encontrar... Súper desaprendiz, súper desaprendiz, discúlpenlo. Estamos aquí justamente en la portada de la entrada de San Cristóbal Pulhuacán. Porque pues la mayordomía nos invitó. Y pues dijimos, ok, vamos a venir, vamos a traerles un video. Y pues qué más empezar este video que en la misma entrada del pueblo. Ya que nos están estrenando pues en carretera. Y pues bueno, vamos a traerles este pequeño video para todos ustedes. Así que, bienvenidos. No me encuentro solo. Por allá se encuentra Marquillos volando con el bicho volador. No, no, no. El camarógrafo está todavía bien tiernidito. Se mueve bien feo. Y se mueve. Dale dos veces, dale dos veces para que se centre... Y bueno, en la parte de atrás de la cámara se encuentra Alonso. Entonces, pues vamos a comenzar con el video. Los vamos a dejar con una toma de marquillos de la portadita. Y de cómo se ve toda la entradita de San Cristóbal Pulhuacán en este 2021. Bienvenidos. Esto es Travel in Temazcalapa. Acompáñenme. Bueno, Travelovers, como a ustedes les gustó mucho. Yo creo que les explicara más a detalle un poco de los adornos de la comunidad. En cada una, en cada una de las comunidades se ven este tipo de portadas. Y quiere decir esto que se encuentran siempre en la entrada de cada comunidad. Ahora sí que aquí está la carretera principal de San Cristóbal Pulhuacán. Y aquí está justamente la portada, la entrada al pueblo. Bueno, iniciamos de izquierda a derecha, donde vamos a poder encontrar lo que son unas garcitas, si se puede decir, unas florecitas en su color rojo. Después un tallo de la misma flor que va a la parte de arriba en color morado. Encontramos más flores en rojo. Unas bonitas palomitas. También más detalles en flores. Y si nos detenemos un poco en el centro, voy a hacer el zoom. Vamos a encontrar lo que es al santo patrono, que se le está celebrando el día de hoy al señor de San Cristóbal. Entonces pues vean nada más qué belleza. Y del lado derecho, pues es lo mismo. Es lo mismo, vamos a encontrar lo mismo. Y pues esto es lo que se encuentra en todas las portadas de todas las comunidades de nuestro bello municipio. Y miren nada más, pero qué detalle, qué portadísima tenemos. Y qué postal, voy a hacer un poco hacia atrás, porque quiero que lo vean un poco más a detalle. Este, de fondo, vean nada más qué belleza. El parque estatal de Cerro Gordo. Y ahí mismo también la comunidad de San Cristóbal. Entonces pues vamos a ver qué es lo que tiene San Cristóbal en este 2021 para todos nosotros. Acompáñenme, vamos. Acompáñenme, vamos. Bueno Travel Lovers, y bueno, no podía faltar lo que es la portada de la entrada al templo. Como mensaje principal dice, tu pueblo te venera. La verdad, muy bonitos los colores. Ahora sí que todo hace juego, desde la entrada del pueblo, la entrada para el templo y la portada principal. Vean nada más, también tenemos una foto principal del santo patrono de San Cristóbal. Ahí lo tenemos en forma de cúpula, ya que pues es como el factor principal de esta temática. Ahora sí que muy, muy colorida. Y la verdad, una belleza de portada. Una belleza de portada aquí en San Cristóbal, Culhuacán, en el Estado de México. Pero vamos con unas tomitas para que lo vean desde el aire esta belleza. Marquillos, a ver ya de una vez que andas por aquí, cuéntanos, relátanos qué es lo que tenemos en esa portada. Vamos a iniciar de abajo, hacia arriba. Tenemos unos jarrones, bueno simulando unos jarrones. Ajá. En los que podemos encontrar por ahí este, rosas. Y creo que son cóncavos. Si no, por ahí es más rájido. En la parte de arriba tenemos rosas, lilis y... Jarderas. Jarderas. Jarderas, algo así. No, era jarderas, ¿no? Gerberas, gerberas, gerberas. Pues aquí el pan, Fabián, se la sabe, ¿eh? Gerberas y las de esas flores que están en el departamento sería un acapulco. Ah, son acapulcos. Ah, ojo. Son acapulcos. Y sí me corrigieron. ¿Y después? Y en la parte superior tenemos a... Una, bueno, de cada lado, lado izquierdo, lado derecho, tenemos unas mariposas igual, formadas por flores. Y en el centro tenemos como si fuera una tipo cupulita. Ajá, más o menos. Ajá, más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy similar a la que tenemos en la entrada. Ahorita vamos a ir para allá. Sí. Y es la única portada que hemos visto, bueno, hasta el momento ahorita. Ajá, sí, sí, sí. Que yo creo que es de las mejores, ¿no? Hasta ahorita sí tiene... Está muy viva sus colores. La verdad, sí. No, no lo voy a negar. Y nos faltó comentar que está la foto de San Cristóbal. Ah, la foto de San Cristóbal. Del patrón de la comunidad. Y en la parte de abajo dice bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo, ¿eh? ¿Qué tal? Una belleza. Ahora sí que muy, muy colorida la portada. ¿Cómo no? Como debe de ser. No, no lo voy a negar. Bueno, Travel Lovers, pues vean. Ahora sí que esta es la entrada como tal para el templo. Y bueno, lo primero que nos recibe es este bonito arco de puras flores. ¿Cómo habías dicho el nombre? Estos son Lilis, Acapulcos, Rosas, este... ¿Me habías dicho el nombre de Gardenias? Garderas. Garderas, Garderas, ¿eh? Gerberas. Gerberas, Gerberas, ¿eh? Ojo, ojo, ¿eh? Salvo, salvo el vídeo, ¿eh? Elis y Lilis. Entonces, vean. Lo primero que nos recibe es un arco hermoso de puras flores. De puras, de puras, puras flores. Ahora sí que todo, todo alrededor. Todo alrededor, vean nada más. ¿Eh? ¿Qué tal, eh? Después seguimos nuestro camino para entrar un poco más al templo. Y del lado izquierdo, tenemos en ambas columnas igual. Aquí denomina más lo que son las rosas en color rojo y también en color púrpura, también una que otra flor. Y unos girasoles en amarillo. Lo mismo del lado derecho. Y pues en la parte superior, vean nada más. Simulación que tenemos pura, pura, pura flor en la parte de arriba, en el techo del templo. Una belleza. Hay que recalcar en las esquinas de cada una de estas partes, donde se tienen esos pequeños detalles como en palma. Vamos a decirlo de esa forma. Vean. En los cuatro, cuatro lados. En los cuatro lados, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una belleza. Ahora sí que en estas cuatro pilares principales de la iglesia es que se cuentan con estos detalles. Aquí tenemos un tercero y un cuarto. También hay que recalcar que, como siempre, a los santitos no se quedan atrás, por supuesto. Sino que tienen sus respectivos adornos. En este caso los tenemos en el suelo. Vean nada más. Belleza. Belleza de flores. Y también de este lado tenemos a más. Ahorita les dejamos unas tomitas, pero vamos a continuar explicando más o menos la decoración de estas partes. Entonces, bueno, continuamos un poco más adentro del templo y miramos a la parte posterior. Y bueno, aquí solamente se deja como tal las decoraciones de que tiene el templo. Pero pues del lado izquierdo tenemos más adornos. Tenemos a la Virgen de Guadalupe, al piscito. Y tenemos una virgencita más, donde también se cuentan con sus respectivos adornos en arreglos florales. Toda una belleza. Y bueno, pasando a la parte principal. Vean nada más. Y vamos a iniciar de abajo hacia arriba. Tenemos lo que son rosas. Unas bonitas rosas en color rojo y también en color rosita. Y girasoles. Subiendo un poquito más. Tenemos lo que ya es el altar principal. Igual. Repleto, repleto de flores, como debe ser en esta temporada. Ahí les regalo un poquito más de zoom. Vean nada más. Qué belleza. En todo, en todo, en todo, en todo, en todo, tenemos lo que es de talla en flor. Y vean, ahorita que lo estoy analizando un poquito más, donde se encuentra la Virgen principal. Simula lo que son la caída de las flores, como si fuera en espiral. Toda, 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 se encuentra con ese detalle, como si fuera en espiral. Ahora sí que ya poniéndole bastante atención, llegamos a esa conclusión. Y vean nada más. Qué belleza. De los dos lados. Se encuentra de esta forma. También se encuentra del sagrado corazón de Jesús. Y vean nada más. Ahora sí que estos son los detalles que se tienen. Pero pues, mejor, los voy a dejar con unas tomitas. Para que los vean más a detalle esta parte. Y esta decoración de San Cristóbal Culhuacán. En este 2021. San Cristóbal Culhuacán. ¡Gracias! San Cristóbal Culhuacán. Gracias por ver el video. 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 No, está muy bonita, ¿eh? Bastantes flores. Muchas colores, la verdad. Pero sí, muchas flores, ¿eh? Sí. Casi todo, todo, todo. Pero había flores, ¿eh? Ni una esquina. ¿Y una esquina sin? Sí, sí. Muy chido. Todo chido. Gracias a Marquillas y Barca nos ayudó a poner la... Ah, sí, cierto. Ah, les dejamos aquí el clip de cómo puso la portada. La portada, ¿eh? Nos ayudó. En él no se había podido hacer esto. Adiós. Gracias. El pueblo te lo agradece. El pueblo se lo agradece. Va que va, va que va. Y el mismísimo, Pana Fabián. ¿Qué te pareció, Pana Fabián? Muy bonita, la verdad. Muy bien adornado, tanto por dentro como por fuera. Las dos portadas están en el caso. ¿Diez de diez? Diez de diez. Perfecto, perfecto. Alfonso. ¡Gracias!